Les habla Oscar Chávez para invitarlos al concierto que es una actividad pre-festival para el mundial de las resistencias y las rebeldías contra el capitalismo. Este concierto se va a realizar el sábado próximo 6 de diciembre a las 6 de la tarde en el Salón Los Ángeles. El motivo es para recaudar fondos que son necesarios, como bien lo saben. Esperamos que asistan. Va a participar también el grupo de los Salmerón y un servidor Oscar Chávez con el trío Los Morales. Los esperamos. Es importante que vayan. Repito, es para recaudar fondos y allá nos vemos. Se van a divertir. ¡Gracias!